Gracias a Enlace Judío por siempre estar presente, por siempre estar cerca en todos los eventos y bueno pues hoy, ¿qué puedo sentir? Emoción, alegría, responsabilidad y bueno que reconozcan tu trabajo, realmente lo único que hace es impulsarte a poder seguir adelante, a poder seguir trabajando, poder dar lo mejor de nosotros para nuestra comunidad, para nuestras familias, para México, para Israel y pues bueno siempre viendo por el bien común, siempre buscando la paz y pues para lograr los mejores proyectos y pues ahora sí que lo mejor, estoy muy emocionada y muy feliz. Pues me siento muy honrada que me hayan reconocido mi trabajo como mujer, judeo, sionista, mexicana, sin embargo creo que hay muchas mujeres allá afuera que podrán estar también aquí siendo reconocidas por la gran labor que hacen, en este momento a mí me tocó abrir esta brecha, espero que sigan reconociendo la labor de muchas mujeres que estamos viendo siempre por el bien de la comunidad, por el bien de nuestras familias, siempre cuando tomamos una decisión, tomamos la decisión desde este lugar tan profundo como madres, tratando de dar lo mejor de nosotros pues al prójimo y a los demás. Pues bueno, ahora estoy en Keren Cayemet, presido la mesa directiva, es una gran labor que me apasiona, que es un reto de todos los días estar trabajando por proyectos en Israel, por proyectos en México, por proyectos en las escuelas y bueno lo que sigue es poder terminar mi ciclo de presidencia lo mejor que pueda, dando siempre lo mejor de mí y pues bueno a ver qué puertas se abren y lo que venga siempre seguiré activa en la comunidad, me apasiona entregarme hacia mi trabajo comunitario y hacia México y hacia Israel, pues lo que se abra estaré feliz de colaborar con cualquier proyecto que venga. Pues hoy en día a todas esas mujeres, a todas esas niñas, persigan sus sueños, nunca dejen de soñar, el límite es el cielo y todo se puede, mientras creamos en nuestra causa, mientras seamos fieles a nuestros principios y a nuestros valores, pues podemos conquistar el mundo, así que sigamos todos adelante, nunca se rindan y pues bueno, hay que trabajar para conseguir las metas.